Música Fue el carretero cantando, conduciendo la carreta Que de caña valentina y nada se está ganando Música Fue al montuno de platanal, haciendo la caña prisa Convirtiéndola en guarapo, se ve a lo lejos el central Música Que bonito es contemplar, los transparentes helajes Sobre los bellos paisajes, que forma el monte oriental Se parece un sol menar, en una mañana hermosa Cual abejas laboriosas, van grabando su destino Pobrecito campesino, de nuestra Cuba gloriosa Soy carretero y vengo cantando Gina linda yo vengo cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!